Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes aquí en Papás y Mamás, participando de este espacio que a través de esta señal de la Adicción General de Secundarias Técnicas, la Unión Nacional de Padres de Familia tiene la oportunidad de acercarnos. Hoy nos acompaña la doctora Yolanda Estrada. Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues mucho gusto en este espacio. Me encanta el título del programa porque ojalá sí sean los papás para que participen. Así esperamos que puedan ser papás y mamás participando. Y bueno, el tema por el cual te hemos invitado, Yola, para poder platicar con la comunidad académica de las escuelas secundarias técnicas es sobre la educación humanista. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito de la educación humanista, pero quisiéramos que nos explicaras un poco más para entender tanto los maestros como los alumnos, como los padres de familia, qué debemos entenderla, pero sobre todo más que entenderla, vivirla. Bueno, pues yo creo que estamos en un proceso en el mundo entero en el que ha crecido muchísimo la ciencia, la tecnología, ha habido avances impresionantes, pero no podemos dejar de lado el que a quien estamos educando es a un ser humano. Yo creo, esto lo he dicho en varios foros, que si bien ha habido todo este avance, necesitamos que las personas que se educan sean siempre mejores personas y la educación tiene que ir a una formación integral de la persona. Yo acabo de leer hace unos días un texto en el que se habla que hoy justamente los papás están muy preocupados por ciertos espacios en los que se desarrollan los chicos. Se preocupa uno hasta cierto punto, no todos los papás, pero mucho de las redes sociales y en dónde, a qué escuela van sus hijos y todo, y se ha perdido mucho el espacio existencial de la persona, o sea, lo mejor del ser humano, lo más íntimo de él, el desarrollo de sus facultades superiores como son la inteligencia y la voluntad. ¿Te referirías en este caso al espacio que puede ser tanto la convivencia en el hogar entre padres e hijos como la convivencia que se da maestro, alumno o compañeros inclusive, también para acabar de fortalecer esta comunidad que se da en las escuelas? Así es, porque nos desarrollamos en todos los espacios y en todos los ámbitos, pero ese cuidado de esos espacios, pues nos va a dar también el que haya una formación mucho mejor para los chicos. Y también estamos hablando de alumnos de secundaria, de padres con hijos en secundaria, que justamente una de las características que tiene un adolescente no es solamente el crecimiento físico y los cambios que observamos, sino el crecimiento de su intimidad, el desarrollo de su intimidad, la cual va descubriendo poco a poco y que eso nos da la pauta de que está entrando a la adolescencia, cuando vemos al chico muy pensativo, que quiere su espacio en su recámara, en su clóset, etc., pues es que está realmente necesitando ese espacio interior y ese espacio existencial del cual yo les estoy. ¿Cómo manejarlo desde una perspectiva humanista que nos está señalando? Porque en ese proceso, en ese crecimiento, aparte del crecimiento físico, esa parte de la emotividad, esa parte que va a ir fortaleciendo nuestra personalidad, a veces parece que no logra encontrar su camino, choca, es parte de ese proceso, pero ¿cómo lo logramos, cómo lo podemos llevar mejor? Primero, en la parte de la escuela, ¿cómo lo podríamos hacer ahí? Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta. La semana pasada, la semana próxima, me pidieron justamente un taller en un consejo técnico. Los maestros, los orientadores de un colegio, porque dicen es que ahora estamos viendo pues que se delegan muchas funciones en la escuela, muchas funciones que antes se hacían en el hogar, ahora las tenemos que desarrollar los orientadores, los tutores, ¿qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar? Entonces, sí tenemos que hacer comunidad con los padres de familia, formar a los padres de familia para que esa educación integral se dé, porque si no queda coja. Vamos empezando en la escuela, empiezan esos cambios, esas situaciones, ¿qué deben de hacer los maestros? ¿cuál debe ser la actitud de los maestros y cómo ir acompañando a los chicos en este proceso desde esta perspectiva humanista? ¿Cómo en lo particular? ¿Qué irías recomendando tú como maestra, como formadora de docentes, a estos docentes? Mira, algo en lo que yo he insistido y que además lo he vivido, es la importancia que tiene para un chico el saberse valorado, el saberse respetado en su valor como persona y en su dignidad, y eso entra en esta educación humanista, cuando el chico se siente valorado, se siente respetado, le vamos ayudando y eso es, yo creo que eso sí lo podemos apoyar mucho en la escuela, a que vaya teniendo una alta autoestima. Me decía un maestro en alguna ocasión, en este sentido de la educación humanista, no es los alumnos, es Pedro, es Carlos, es Tere, es Marta, porque ya te estás dirigiendo a una persona, independientemente de que sea el grupo sí, pero cuando estás tratando con una persona, esa persona sobre todo para ello en ese momento de cambio puede ser realmente importante o estimulante el que tú estés dirigiéndote, dependiendo de la asignatura, del momento, etcétera. Fíjate que el que no sea un número más, que no sea un número de lista más, yo fui la semana pasada a una escuela enorme, estuvimos trabajando con muchos talleres con niños y me llamó la atención que la directora del colegio sabía el nombre de todos sus alumnos, eran muchísimos. Estoy asombrada de ver que se dirige a Miguel, a Pedro, a Juan, a Liliana. Claro, es algo muy difícil, pero cuando lo logras, también logras captar la atención de ese chico, tienes prestigio frente a él, te puedes dirigir de una manera también más empática y yo creo que lo primero que tiene que hacer un maestro es saber el nombre de sus alumnos, la primera semana de clases. Y después, porque ya que los empiezas a conocer, claro, no es fácil aprenderse todos. No, y sobre todo cuando tienes muchos grupos. Cuando tienes muchos grupos, claro. ¿Y después? Porque normalmente te aprendes el que es el más listo o el más latoso o la más callada y con esos te quedas. Mira, para educar a una persona se requieren de tres pasos. El primero es conocer a tu educando, saber quién es. Entonces, lo conoces, pues a lo mejor físicamente conoces su nombre, conoces la etapa evolutiva en la que estás trabajando, pero hay que ir conociendo un poquito más de esos chicos. Yo hoy los veo a muchos chicos, sobre todo de secundaria, tristes, solos, deprimidos, incluso, bueno, pues con esta nueva moda que tienen de estarse cortando con un cutin, etcétera. Entonces, yo creo que el maestro tiene que estar muy al tanto de esas cosas para poder prevenir problemas. Entonces, es conocerlo, pues físicamente su nombre, no confundirlo con otro, conocer un poquito de ese chico, de cómo aprende, de qué le interesa. Y ya cuando tú vas conociendo a tu grupo, incluso tienes un perfil del grupo y vas personalizando, puedes incluso plantearte ciertos objetivos educativos con alguien en especial que necesita más ayuda. Todos los maestros tendrán esa vocación de acercarse a sus alumnos, de poder platicar con ellos, de estar cerca de ellos, porque conocer el entorno de esos chicos, de cada uno de ellos, facilita muchísimo también el proceso educativo en algunas ocasiones, ¿no? Pues mira, yo no sé si todos, pero yo conozco a muchos excelentes maestros, muy buenos, que verdaderamente tienen vocación y que verdaderamente se preocupan por sus alumnos. No podemos decir que sea al 100%, pero sí conozco excelentes maestros. ¿Qué inquietudes de parte de los jóvenes? ¿Qué inquietudes te has topado tú en tu experiencia cuando de repente el maestro te llama por tu nombre? A veces te puede gritar por tu nombre, pero te está hablando, te está viendo, te conoce, inclusive puede saber cómo puedes reaccionar ante ciertas cosas, sabe si le gusta su materia o le gusta otra, o la suya se dedica mucho, en fin. ¿Qué experiencia tienes con los chicos en ese sentido? Mira, la experiencia es positiva, porque yo ahora lo que me he encontrado mucho es que hay chicos a los que no los ve nadie, y entonces cuando tú lo estás viendo directamente a los ojos, te estás dirigiendo a él, te preocupas por él, pues muchas veces ese chico se acerca a ti, te pide ayuda. Claro, hay que tener cuidado de que no hagan una transferencia y de que no piense que tú eres su mamá o su papá que le va a resolver las cosas. ¿Se puede correr ese riesgo? Se puede correr ese riesgo. Porque puede ser que a lo mejor haya una problemática que viene del hogar y se está expresando en su vida en la escuela, y entonces busca esos modelos, en el maestro trata de encontrar al papá o la mamá, o ambos. Y ahí el reto del maestro, del educador, es tener una autoridad que tenga prestigio y ser realmente una figura a seguir, porque en el adolescente pues se buscan modelos, y entonces si el maestro es un buen modelo, eso va a ser positivo para el chico. Se ha hablado de que los papás sean amigos de los hijos. Yo he escuchado expositores que dicen que no, que papá es solamente uno y amigos tiene varios. ¿Qué pasa con el caso de los maestros en este proceso de formación humanista? ¿Debe ser también su amigo? ¿O no deja de ser su maestro, pero la forma, la manera en que debe de acercarse a cada uno de ellos debe de ser de tal manera que se dé ese acercamiento, ese contacto humano que se ha perdido, Yola? Mira, yo creo que igual que con los padres de familia, yo les digo que los hijos necesitan un padre, no un cuate, igual el maestro. Necesitan un maestro, una figura de autoridad, una persona que tenga prestigio, que esté buscando la mejora para ellos, pero a esta edad, sobre todo en la edad de la secundaria, están en el proceso de maduración para después realmente descubrir lo que es la amistad. Entonces, si tú caes en ser su cuate y en permitirles todo, y en que te llevas bien con ellos, en que incluso te vas al cine con ellos, fuera del horario de la escuela, se puede prestar a malas interpretaciones y yo creo que ahora tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esto de la amistad, se tiene que entender bien por qué no podemos ser amigos de los hijos en ciertas edades. El niño pequeño es egocéntrico, está volteado hacia sí mismo y necesita la atención, el cuidado. La amistad es reciprocidad. Yo soy amigo de alguien que a su vez me considera su amigo y lo que se busca es el bien de esa persona. El niño pequeño no está en esa posibilidad. Después, en la edad de la primaria, tenemos que cultivar mucho la sociabilidad, esa virtud de la sociabilidad. Y en la secundaria, el chico está en el proceso de conocerse a sí mismo, por eso es ese descubrimiento de la intimidad. Entonces, en la medida que se conoce a sí mismo y va desarrollando esa intimidad, tiene la posibilidad de ver a otro, de abrirse a otro y de conocer a otro, pero es hasta la adolescencia media. En este proceso, también ha habido maestros que toman una actitud, a lo mejor muy cercana, me refiero cercana en comportamiento por ellos. Puede que algunos no sean tan malos y no hagan tanto daño. No. Pero, ¿recomiendas que pueda hacer eso, esa situación? No, no que hagan daño, pero sí tiene uno que tener ciertos cuidados, como por ejemplo, pues la manera incluso como saluda uno a los chicos, como se acerca uno a ellos y todo, que realmente se sientan respetados y que realmente se sientan atendidos. Y en esto de la educación humanística, también tenemos que tomar en cuenta, pues que la escuela hace mucho por la educación de la inteligencia, va mucho a dar conocimientos, a brindar conocimientos, pero también se tiene, y en esto apoya a la escuela, a la familia, a los padres, la formación de la voluntad. ¿Cómo se forma la voluntad? Pues a través de hábitos positivos. Y eso incluso está ahora comprobado hasta científicamente. Una semana pasada en una escuela, supe de un problema, una niña lleva su pastelito todos los días para la hora de receso, y otra le pide que, le convide y le dice, no, no quiero. Y esta segunda niña le arrebata a la otra el pastelito, y la del pastelito, volta y le da una cachetada, pero fuerte. Y se hicieron de golpes. Entonces, ya cuando tuvimos que hablar con los papás y decirles lo que había pasado, yo les explicaba esto, y ahí es un poco esta educación integral. El cerebro del hombre tiene como tres partes importantes. La parte central, que es lo que primero se desarrolla, pues es el cerebro reptilíneo, luego el cerebro límbico y luego la corteza cerebral. Y la corteza cerebral es lo más desarrollado en la especie humana, que no tienen ese desarrollo otras especies. ¿Qué pasa con una niña que le arrebatan el cupcake, le da una cachetada a la otra? Pues le… actuó con el cerebro de las emociones. Y la otra que le arrebató el pastelito, pues actuó como con el cerebro reptilíneo, ¿no? ¿Cómo podemos educar integralmente y desarrollar a esa persona, que es un ser humano completo? Pues enseñándola a que razone, a que piense, a que no actúe nada más por la emoción, sino que pase todo eso a la corteza cerebral, donde se desarrollan las funciones ejecutivas más elevadas en el hombre. Es decir, que eso va más allá que de la simple asignatura, de cada una de las asignaturas que los chicos llevan, implica un gran compromiso de parte de los maestros. Están… nos informan que tenemos por ahí algunos chats que se han puesto en contacto con nosotros. Vamos a escuchar algunos de ellos comentarios o algunas preguntas para que, si es posible, pues nos hagas favor de responder algunas. Cómo no. Muy bien, pues vamos a saludar a las escuelas que nos acompañan el día de hoy. Está por aquí la 29, la 6, la 113, la 78, por supuesto, la 29. Y bueno, nos hacen varias preguntas. Nos dicen, ¿cuál sería el límite entonces de la intervención de un profesor hacia un alumno en específico? ¿Qué tanto se debe entrometer el profesor en su vida personal? Y también nos preguntan, ¿es incorrecto pensar entonces que el profesor puede ser un amigo? A ver, doctora. ¿Hasta dónde entrometerse? Bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Justamente en la adolescencia en la que el chico va descubriendo su intimidad, normalmente no podemos llegar y abrirla como si abrieras por fuera una puerta, sino que tienes que ir trabajando con la confianza, con la seguridad, para que ese chico te abra su intimidad de dentro hacia afuera. ¿Hasta dónde podemos intervenir? Pues hasta donde el chico no lo permita porque nos está abriendo su, pues muchas veces su corazón, su intimidad. Tomando en cuenta que cada persona es distinta y en ese momento se está formando la personalidad, entonces también hay que irlo haciendo con cierto cuidado y cierta mesura, ¿no? Sí, tenemos que, ahí entra el que tenemos que considerar que cada persona es distinta, que luego hay personas muy sensibles, otras pues que van y que interpretan las cosas mal, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado y más, yo creo que hay que desarrollar mucho una habilidad como educadores, como tutores, como orientadores, la habilidad de saber escuchar y saber reformular lo que escuchamos. Entonces, sin duda eso es muy importante porque saber escuchar nos va a saber permitir también hasta dónde poder llegar y tratar precisamente, porque además hay que tomar en cuenta que es un joven que está en proceso de crecimiento y se está formando, no es un adulto con el que estamos tratando, ¿no? Así es. En la siguiente pregunta que nos hacen a través del chat, doctora… Sobre la amistad. Sobre la amistad, es algo que habíamos platicado, ¿qué más quieres profundizarnos en este tema para aclarar la inquietud? Sí, pues ahorita me viene a la mente dos muy queridas maestras mías, que tú a una la conociste, a otra la conoces, la maestra María Pliego Ballesteros, que falleció en noviembre y otra muy amiga mía, Marcela Chavarría, que ahora que falleció esta querida maestra, me decía, ella la conoció justamente en la adolescencia a la maestra María Pliego y me decía que fue tal el impacto que ella tuvo en su vida, que por eso pues estudió lo que ella ha estudiado, no es doctora en ciencias de la educación. Influyó en su formación. Influyó en su formación, pero primero fue su maestra y luego fue su amiga, pero al paso del tiempo, sí se puede ir cultivando esa amistad, sí, sí se puede desarrollar, sí, y justamente en la edad adolescente es cuando se empieza a abrir esa posibilidad. Tenemos otro chat, nos indican qué más tenemos por ahí. Así es, al principio del programa mencionaban sobre aprender los nombres individuales de los alumnos, nos preguntan, profesor, alguna dinámica que recomienden con su experiencia para aprender los nombres de los alumnos y también nos preguntan, ¿es correcto que los alumnos llamen a los profesores también por su nombre? Bueno, yo creo que sí es correcto que le llamen por su nombre, pero con el debido respeto. Profesor fulano, pues sí, ¿no? Profesor… A veces le hablamos de tú, Carlos, ¿cómo estás? Como si fuera también igual. Sí, porque se pierde ese… Vamos, no es malo. No es que sea malo, pero yo creo que sí, hoy se ha perdido ese límite de saber distinguir. Yo en lo personal, luego me molesto mucho porque por teléfono, te hablo de X lugar y te ofrezco, quién sabe qué, pues si ni me conoce el del otro lado, ¿no? Entonces sí como que tiene que haber un poco… Yo creo que lo que mencionaba, los chicos se están encontrando, luego sobre todo sus profesores son jóvenes y en ese encontrar, en ese ir caminando, el poderse acercar, bueno, les da esa familiaridad, claro, pero también no hay que dejar de entender que es maestro-alumno, ¿no? Hay algunos maestros que inclusive son mayores y aún permiten que se les pueda estar hablando de tú. Y la otra pregunta que nos estaban haciendo, esa recomendación de cómo recordarlos, ¿qué nos sugieres, Yola? Bueno, pues en un primer momento la técnica del caracol es una de las que yo uso, ¿no? Que los pones en círculo y el primero dice el nombre del segundo y luego el segundo, el primero y el segundo y así hasta que todos dicen los nombres de todos, pero ahí tiene que entrar el maestro también a la dinámica. A la dinámica también, sí, porque luego a veces… Esa sería una cosa. La otra, bueno, pues a lo mejor pedirles un cafete con su nombre, ojalá se pudiera hacer eso, pero que al menos los primeros días vayamos identificando. Pasar lista, pero con el nombre del alumno, que no se nos olvide también. Entonces, pasar lista con el nombre del alumno… Sí, y verlo, ¿no? Y verlo de frente. Yo acostumbro a hacer eso, Víctor, y se levanta. Y así los voy conociendo, porque luego también, pues es difícil, sobre todo cuando tiene uno muchos grupos. Sobre todo cuando son grupos muy grandes también, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bien, pues espero que con esta intervención que hemos tenido ahorita hayamos podido lograr algunas inquietudes sobre los temas que tienen que ver con la educación de carácter humanista. Esta en donde la parte de la sensibilidad y la dignidad de la persona, del alumno, del maestro y del padre de familia son muy importantes. Estas recomendaciones que hoy la doctora Yolanda Estrada, miembro y conferencista, invitada también por la Unión Nacional de Padres de Familia, hoy nos acompaña y nos ha explicado algunas de estas importancias que significa para poder mejorar nuestro trato y tener un enfoque más humanista. Nos da un gusto el poder haber estado con ustedes, escucharles, poder chatear y retroalimentarnos acerca de los temas que ustedes nos han pedido. Yolanda, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros aquí, papás y mamás participando. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en un medio, es un compromiso muy grande, pero pues un agradecimiento porque nos permiten expresar también lo que pensamos y de alguna manera… Y aportar algo más, por eso que nos podemos ir aportando algo. La maestra Yolanda estuvo con una de las expositoras, precisamente en los talleres para padres de familia que se impartieron en el verano anterior, para iniciar este ciclo escolar que está terminando. Ella fue una de las expositoras que estuvo aquí con nosotros y nos da gusto que nos acompañe también en el programa y la tendremos invitada ya nuevamente en otras emisiones más de papás y mamás participando. Por lo tanto, ahorita simplemente es agradecerles su atención, seguimos también nosotros aquí y nos veremos en el próximo espacio. Gracias, que tengan un muy buen día. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡México, México, México!